con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, que se celebrará este próximo martes. En diciembre se cumplen diez años de la aprobación de la Ley contra la Violencia de Género, aprobada por el Gobierno Zapatero. Y, aunque los avances realizados en esta materia, tanto a nivel jurídico como de sensibilización, son notables, hoy vemos con preocupación cómo la violencia contra las mujeres, tanto los asesinatos como los malos tratos físicos y psicológicos, así como las agresiones sexuales, lejos de disminuir, siguen aumentando. Solo en Euskadi, en lo que llevamos de año, se han registrado 3.858 casos de violencia de género, un centenar más que el año pasado en el mismo periodo. 3.858 casos, todos ellos dramáticos, pero yo destacaría el asesinato el pasado 17 de marzo de Andina Regues Pereira en Munguía, a manos de su expareja. Esta mujer fue la primera víctima de la violencia de género de este año en Euskadi, lo que nos recuerda que este es un problema que no cesa y requiere soluciones diferentes a las que nos vienen ofreciendo. En el Partido Socialista queremos hacer de la lucha contra la desigualdad uno de nuestros principales empeños. Y es que la violencia sexista no es sino la consecuencia más tremenda de esa desigualdad, un efecto que se seguirá produciendo si no acabamos con las causas que lo producen. Y esa causa es el machismo. Por eso, desde el Partido Socialista de Euskadi exigimos reforzar las campañas de prevención y sensibilización que acaben con el sexismo. Ateniéndonos a la cita inmediata del 25 de noviembre, y tal y como hacemos todos los años, vamos a sumarnos a los diferentes actos institucionales que el próximo martes se convoquen con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. Pero no nos vamos a limitar a adherirnos a las campañas que organizen otras instancias. Vamos a mostrar un compromiso activo. Hemos organizado para el mismo martes por la tarde en Bilbao nuestro propio acto. Consistirá en el reparto de lazos morados entre la ciudadanía y tendrá lugar a las siete de la tarde en la plaza circular. Y allí estaremos las responsables de igualdad del Partido Socialista, junto a nuestra secretaria general, Hidoya Mendía, y otros cargos institucionales. Queremos salir a la calle ese día para concienciar a la población contra un mal totalmente arraigado en todos los niveles de la sociedad y que queremos combatir con todos los medios a nuestro alcance. Pero no podemos quedarnos en la mera denuncia. No podemos quedarnos en el mero grito. Los y las socialistas estamos convencidas de que, desde la política y desde las instituciones, se pueden tomar medidas más contundentes para hacer frente a la violencia machista. Medidas que hemos impulsado cuando hemos estado gobernando en las principales instituciones y que hoy echamos en falta los gobiernos que nos han sucedido. Lo echamos en falta en el Partido Popular, porque el Gobierno de Rajoy no solo ha realizado recortes drásticos en materias de igualdad, un 33 %, o en las políticas contra la violencia de género, un 22 %, es que cada nueva ley que aprueba el Partido Popular, cada nueva reforma supone una agresión directa a las mujeres, que son hoy uno de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad. Y ahí está, la reforma laboral, que afecta especialmente a las mujeres por ser el colectivo con mayor tasa de paro. Las nuevas tasas judiciales, que nos dejan desprotegidas en los casos de separación, divorcio o en la lucha contra la violencia de género. La reforma local, que, entre otras terribles consecuencias, traerá el desmantelamiento de mucho servicio de apoyo a mujeres víctimas que están prestando nuestros ayuntamientos. La ley de dependencia, que nos devuelve a tiempos en el que las mujeres estaban destinadas a encargarse exclusivamente de las labores del hogar. O la reforma de las pensiones, que también se ceba especialmente con las mujeres por ser quienes cobramos las pensiones más bajas. Aquí, en Euskadi, echamos en falta también un mayor compromiso por parte del Partido Nacionalista Vasco. En este sentido, queremos denunciar la decisión del Gobierno del PNV de suprimir la dirección de atención a las víctimas de violencia de género, puesta en marcha por el Gobierno socialista en la legislatura pasada, y que permitía ofrecer una respuesta rápida, eficaz y especializada a las necesidades de las víctimas de violencia de género. Una ventanilla única que evitaba que las mujeres agredidas, en su búsqueda de apoyo institucional, recibieran un trato diferente dependiendo del departamento que las atendiera. Creemos que es necesario recuperar esta iniciativa y, por ello, estamos presentando desde hace días mociones en los diferentes ayuntamientos, mociones que tenéis a vuestra disposición, para reclamar al Gobierno vasco, entre otras cosas, que recupere de manera inmediata esta ventanilla única. Además, reclamamos que se constituya una unidad de la archancha especializada, tal y como lo contempla la Ley Integral contra la Violencia Machista en esta materia. Asimismo, solicitamos al Gobierno de España que impulse, junto al Gobierno vasco, la implantación de las Unidades de Valoración Integral de Violencia Machista y que realice las necesarias reformas legales para hacer más efectiva la protección a las mujeres. Entre otras cosas, creemos imprescindible la retirada de la custodia de los hijos e hijas a los condenados por violencia machista. Resumiendo, nos parece inadmisible que, en pleno 2014, una sociedad moderna como la nuestra siga padeciendo violencia machista y vemos necesario multiplicar de manera urgente los esfuerzos contra este tipo de agresiones. Las y los socialistas queremos aprovechar el 25 de noviembre para recordar el largo camino que nuestras instituciones tienen todavía que recorrer en esta dirección. Es que ricasco. Bueno, para nosotros diría que sin ninguna duda es recuperar la ventanilla única. Creemos que dar una atención coordinada y unificada desde un órgano es fundamental. Evitarle sobre todo a las víctimas este peregrinaje al que se ha vuelto. Y que, bueno, según con qué departamento topes, pues te van a dar una respuesta u otra. Vemos fundamental. Y uno de los motivos por los que vemos fundamental esta ventanilla es porque el personal es altamente cualificado. Aparte de tener una información muy alta de todos los recursos existentes. El Gobierno socialista fue quien la implantó y una vez que llegó el Partido Nacionalista Vasco, en un primer momento lo derivó a Emacunde. No era posible y posteriormente ha ido a cada departamento como anterior. O sea, lo que tenían anteriormente. Pues vivienda tiene las ayudas de vivienda, empleo lo mismo, justicia a su parte. No sé, ¿te ha respondido alguna? Nada más. Bueno, sí, yo sí tengo. Animar a la ciudadanía a que el día 25 a las 5 de la tarde en Gran Vía, Plaza Circular, se anime a participar con los lazos lilas. Y, por supuesto, a implicarse en todo lo que se organice de las diferentes instituciones, plataformas, asociaciones, que ese día salgamos a la calle. Que se visibilice que tenemos un verdadero problema.